Saludos 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 de compromiso y que haya sus consecuencias. O también hay gente de boca grande que haya gente para quebrada. Esta forma, en la corzón, naturalmente, no se comprende la expresión de un piscato morir para su boca. Ahora, para el tiempo pasado, Helmín Wills mató el corzón. ¿Es el proverbio que está pasando en Helmín Wills? Bueno, quizás sí, quizás no. Pero para mí que nos decida de Ribesaki, quizás nos me sea así, nos me un pregunta. Lo que sale fue su boca, ¿estaba de verdad o falso? Kiko Asali fue su boca. Ahora, tengo otro proverbio, también cuando estoy usando el papiamento, te dice, papiado de verdad, no te hayas túl pacienta. ¿Qué significa si mi boca o boboca? Te saca cosas de valor para la gente, de un cuadro de justicia, de un cuadro de bondad. Y ahora, Dios te dice, que la palabra es la sabiduría. Entonces, yo tengo que ser seguro que lo que sale fue su boca, la verdad y la verdad y la verdad y la beneficio de la gente que ha escuchado. Que es la verdad y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Porque la gente tiene una pareja aplicación. Habla a morir para la papia verdad. Hopi profeta a morir, dor con la papia verdad. Betico Cruz a morir para sobre la papia verdad. Wills a morir para sobre la papia, la papia verdad. Señor Jesús a morir para sobre la verdad y la religión del pueblo no gusta con la papia verdad. No lo maté, no lo rechazó su resurrección para hacer la resurrección nula. Como si fuera la resurrección, no existía. Pero aún se rompió el mundo en nombre de su persona. Está vivo siendo predicador de millones de creyentes. Ahora, aún el Señor Jesús está transformando y salvando a la gente. Y también está condenando a la gente cuando no quiere. Antes de decirlo, usted dice siempre, quiere del Señor Jesucristo y luego está salvando. Para sobre su palabra, la palabra de verdad. Nosotros podemos ver el pescado y morir para su boca. Está guapa y buscar. Si, dos chico y comer, después de que no morir. Pero esto es aquí, ¿cómo? Palabra de Jesús. Una dos chico. Para sobre el Señor Jesús. Está viva. Y está de una vida eterna. Y está bien y cerca mi turco. Está cansado y cargando. Y no me da una voz. El descanso y palabra es la verdad. Comunique a Pastor Frederick Kelly en el teléfono 594-0541. Para más información. Teotro Villar para Perspectiva. Teotro Villar para Perspectiva.